¿De qué sirve ser valiente si te llegan a la mala? No pudo ni defenderse, solo recibió las balas A ver, déjenle el relato Es la historia de un chamaco que también salió del rancho queriéndose superar Le gustaban los corridos como que lo relajaban De niño siempre le vimos ese gusto por las armas A veces piscaba mota Pero se bajó una corta y abrochándose las botas dijo me voy a pelear Y así es como comenzó aquella aventura Esa es la cadena de esta corona Esa es la cadena de esta corona señores porque no ¡Juda a todo! 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 ¡Tumba! ¡Juda a todo! ¡Juda a todo! Y aquí venimos los plebes del rancho Y haría el camacho viejo ¿Puro contaje? ¿Para qué prender la hornilla si no hay nada que guisar La pobreza es muy canica y no dejó de presionar ¿Cómo olvidar aquel día? Se fue con rumbo a la orilla y como el gato y su pandilla se volvió muy popular Nunca se sintió el mejor pero tampoco fue dejado